Bienvenidos, amables seguidores de El Opinadero. Hoy estamos en la grata compañía del padre Francisco Arias Escudero. Ustedes lo reconocen todos, lo conocemos más bien como el padre Pacho. Es además de un gran cantante, un gran músico, un gran orador religioso, pero es ante todo un hombre cívico, un hombre que ama profundamente a la ciudad de Pereira, a donde llegó muy joven. Inicialmente, pues, padre Pacho, bienvenido a El Opinadero y refresquemos un poco la memoria a los peregrinos, desde ese muchacho que llega aquí y que se hace sacerdote en el seminario mayor de Pereira, hasta a ese hombre que hoy, pues, congrega a tantas personas alrededor de causas y víctimas. Bienvenido, padre. Muchas gracias, Fernando, a todos los de El Opinadero y a quienes nos siguen por las redes sociales. Quiero agradecerle que me invite a este conversatorio poder, pues, dar a conocer una realidad que no podemos estar ajena a ella, como es la naturaleza espiritual. Nosotros no solo somos cuerpo ni psique, sino que también hay en nosotros una dirección espiritual y pienso yo que la tarea que tenemos nosotros como sacerdotes es permitir que nosotros redescubramos esa naturaleza espiritual que nos permite a nosotros trascender. Hace 40 años tuve la oportunidad de llegar aquí a Pereira. El Señor dio su regalo. Soy de Anserma Caldas y Anserma pertenece a la Diosa de Pereira, aunque es un municipio caldense. Por la organización territorial, este es un municipio que corresponde en la parte, digámoslo, de la organización clenical, o de la organización de nuestra iglesia, perdón, a Pereira. Vine aquí al seminario mayor en el año 80. Estudié en el seminario mayor María Inmaculada en la Badea y en el 87 me ordené sacerdote. Algunos años trabajando en municipios como Santuario, Belén y luego ya me, el Señor me trajo aquí a Pereira. Hay una familia muy religiosa, dos hermanos sacerdotes, su madre que falleció recientemente, prácticamente una santa. Mi mamá era una mujer extraordinaria. Yo creo que la vocación nace en el seno de la familia cristiana. Si yo hubiera sido musulmán, hubiera sido de otra realidad, el religio iba a ser seguramente, pues no sería sacerdote. Pero soy sacerdote, indudablemente, primero porque el Señor me llamó. Pero yo creo que también el elemento familiar también es fundamental para el desarrollo de esta experiencia o de esta vocación. Padre, usted canta hermoso, además congrega a través de la música. Quien canta, ora dos veces. Yo creo, doctor Armando, que el ser humano todos tenemos como unos dones. Yo siempre los llamo unos dones del Espíritu Santo. En el mundo pues normal se habla como de carismas, de talentos que tiene una persona. Yo diría más desde una dimensión espiritual que son los dones. Nosotros tenemos el don de escribir, tenemos el don de poder comunicar. Y al Señor, pues, gracias a sus bondades, me ha dado un talento, que también para mí es un don, que es el de la música, y que me ha abierto muchas puertas. Yo también pienso que la música es un lenguaje universal. Decía el cardenal Daniel U que la música es el lenguaje de Dios que pueden interpretar los ángeles y nosotros podemos también, como hombres y mujeres, dar a conocer a todos los corazones del ser humano. Entonces, creo que la música me ha abierto muchas puertas y en el ministerio del ser humano ha sido como un, ¿qué digo yo?, como una firma espiritual de Dios para llegar al corazón de muchas personas. Y ese club ya ha permitido ingresar al corazón de muchas personas que de pronto, de otra manera, quizás no habría sido tan fácil. A ver, es que a veces nosotros podemos tener un corazón de piedra y a veces la palabra, en muchas ocasiones, se queda corta. Pero cuando es una palabra cantada, muchas personas abren esa política del corazón y permiten que el amor de Dios llegue a sus vidas. Padre, le decía en alguna ocasión que en las iglesias, en las parroquias donde ha llegado usted, digamos que por fuerza del acostumbre la gente termina por llamarla la iglesia del Padre Pacho. Así se llama todavía a una iglesia que hay cerca del barrio Kennedy, luego estuvo usted por el sector del barrio Centenario, estuvo también en Cerritos. Ahora está al frente de una parroquia bien interesante, que ha demandado un gran esfuerzo y un gran trabajo social. Nuestra señora de Valvanera. Sí, la palabra Valvanera significa, es una locación que viene de España, de un sector que se llama la Rioja. Y allá hay un valle donde pasa un río y que tiene muchos riachuelos que le llegan a él. Y desde la distancia, cuando usted mira ese valle, lo ve como un valle de venas. Y son unas venitas que se van surcando y llegan a ese riachuelo. Y desde allí, pues, nace esta tradición de Valvanera, o sea, el valle de las venas. Eso significa Valvanera. Y allí, pues, se apareció la Virgen a un hombre que era un bandolero, iba a matar a un campesino, cuando el campesino lo vio que se arrodilló a orar. Y inmediatamente inició un proceso de conversación a aquel hombre y él, después ella apareció la Virgen. Y dice allí, todo ese, todo ese, esa experiencia religiosa de la Valvanera. Y el señor, pues, me mandó acá, en unas condiciones, digo yo, muy distintas a las demás parroquias. Nosotros sabemos que en todas las parroquias, pues, hay un trabajo espiritual, hay un trabajo social. Pero de manera muy especial en esta parroquia, creo yo que por el entorno hay que mirar de qué manera podemos, que esa pastoral que podemos realizar nosotros, que no se convierta en una pastoral solamente interna, en el templo. Y que podamos también ir a aquellos que necesitan una palabra de esperanza, que necesitan un acompañamiento, incluso material. Y es por eso que esta parroquia, pues, por toda la, cuando uno viene y empieza a masturbar, todo el sí, sí, le vende la parroquia, descubre que hay una realidad social, que hay que intervenirla, tanto en aquellos que son habitantes de calle, o los sectores de la novena que nosotros conocemos en Pereira, que son sectores muy vulnerables, como también la UPTB que queda aquí en la cuadra de la parroquia. Entonces, son como espacios que hay que intervenirlos y que hay que hacer presencia espiritual, pero también material en ellos. Bueno, pero esa es una zona que podríamos llamar, esa es la verdadera Pereira profunda, la que muchos peregranos, a pesar de caminar las calles de la ciudad, o no vemos, o de pronto miramos para otro lado, para no mirar. Yo creo que es la otra Pereira. Parece a mí que la mayoría de nosotros, yo particularmente, no conocía esa Pereira, porque uno, pues, siempre tiene algunos temores y algunas prevenciones, y uno sabe que meterse uno debajo de los puentes de la novena, pues, eso implica que puede estar peligrando incluso su propia vida. Pero, ¿quién lo creyera? Y no hay una parte más segura de Pereira que estar allí en los puentes de la novena, porque allá ellos tienen unos, como unos mandamientos, y entonces, unos códigos especiales internos donde allá, el que sea internamente no le puede dar el baño, porque sería como calentar ese espacio. Entonces, por eso, entre ellos hay una convivencia de mucho respeto, de conviven, pero de alguna manera también se respetan los espacios. Entonces, allá, pues, no hay delito, ni hay, aunque hay muchas situaciones que se mueven internamente, allá no hay que alguien le haga daño a otra persona. Y en el caso mío, cuando hemos ido con un programa que lo llamamos Callejeando con la Misericordia, que lo hacemos los viernes, después de las seis y media de la tarde, y los domingos en la mañana, pues, aprovechamos, llevamos a estas personas un alimento, y detrás de ese alimento, pues, charlamos con ellas, compartimos un rato, desde la parte espiritual, les hablamos un poco sobre lo que es esa dimensión espiritual, con una convicción muy clara que yo he tenido durante estos meses que he ido allá, y es que yo pensaba que ir allá era sacar a la gente de ese espacio. Yo diría que el 99% de los que están allá se sienten bien en ese espacio, allá es el estilo de vida, ser habitante de Callejeo o algunos que ejercen la prostitución. Entonces yo pienso que no es tanto buscar la manera de hacer un proselitismo para ver cómo lo rescatamos y lo sacamos, sino que desde esa misma realidad, porque muchos van a morir en esa realidad, podemos llevarles como una palabra de esperanza y que hay una parte de la sociedad que nos acogemos, que nos aceptamos, y que no son para nosotros como invisibles. Usted le lleva la palabra de Dios, le lleva la palabra de esperanza, le lleva algo de pan, pero ¿cuál debe ser la reacción del ciudadano común y corriente frente a estas personas que están en un grado de violabilidad, que tienen unas necesidades básicas insatisfechas, y muchos de ellos inclusive que son víctimas, que eso es bueno entenderlo claramente, son víctimas de una enfermedad, de una adicción, y en ningún momento son víctimas liberadas? Yo pienso que uno mirar esa realidad allá, y mirar una realidad macro en un país que se llama Colombia, que es la realidad y la inequidad. Estamos en un país donde no hay como esa posibilidad de que los recursos estén disponibles para todas las personas, hay unos muy pocos que tienen mucho, y unos muchos que tienen muy poco, y eso lleva a que se den estos espacios para que personas que por cualquier circunstancia no somos quienes para buscarlos, ellos caen en esta realidad, que es una realidad como usted dice, que es una realidad de adicción, adicción es no solamente a la droga, sino a muchas cosas, y estas personas pierden la voluntad. Allí hemos encontrado profesionales, hay dos médicos llevados a los puentes que han llegado en su momento, trabajaron en la parte social, y que la adicción los llevó a renunciar a su familia, renunciar a su estatus, renunciar a su profesión, y están allí sumidos, y ellos son conscientes de ello. Vale, yo soy consciente de que yo lo perdí todo por acoger esta realidad que estoy viviendo, y muchos de ellos morirán allá, estoy seguro de ello, porque a veces uno levantar a un adicto es muy complejo, porque no hay los recursos, no hay el Estado como tal, ve que eso es un problema grave, y no se invierte en eso. No sé, se invirtiéndose, algunos podríamos rescatarlo, pero habría que invertir grandemente en un problema, en una realidad donde pocos son rescatados, pero valdría la pena, yo pienso, poder trabajar en ello, pero estamos seguros que muchos de ellos van a morir en esa condición. Entonces, lo que hacía Madre Teresa de Calcuta, iba, estaba con ellos, a los moribundos le levantaba la cabecita para que murieran en manos de una persona de una persona que les hablaba de Dios en ese momento, pero que la misma Madre Teresa de Calcuta sabía que esa gente iba a morir en la calle por su misma condición. Yo creo que, Fernando, que es acompañarlos, ellos a veces tienen un problema interno, y es que piensan que como la sociedad no los quiere, ellos tampoco los quieren. Entonces, cuando uno les hace entender que aunque la sociedad no los acepte, que aunque la sociedad los rechace, hay un Dios que los ama entrañablemente, Él, a pesar de esa condición. Padre, y cuando se toca a fondo, es cuando de pronto algunos de ellos ya toman conciencia y buscan ayuda, ¿es necesario que toque el fondo o que él necesita para que, para que hay unos casos que finalmente, aunque no son muchos, veamos que hubo gente que no lo sabe ya. He encontrado una varias realidades. Personas que son adictas han tocado el fondo, pero ellos quisieran como de alguna manera salir de esas condiciones, pero a veces el Estado y la misma institucionalidad no tienen como esas herramientas para decirles a ellos que se puede iniciar un proceso de desintoxicación. Yo no sé si yo he sido de pronto pesimista en eso, pero en el tema de la adicción yo siempre digo de mil uno y de cien ninguno. Es muy complejo, o sea, el tema de la adicción es muy complejo porque la situación no es solamente de voluntad, sino que es que el organismo adquiere una adaptabilidad a este tipo de sustancias que no es que uno diga, no, desde hoy ya no voy a salir, voy a dejar esto, sino que son unas adicciones que esclavizan y amarran mucho el comportamiento humano. Y hay otro tipo de realidades, allí como la prostitución, donde uno puede conversar con estas trabajadoras sexuales y ellos le dicen a uno, padre, denme una oportunidad distinta a esta, para yo ganarme sustento. Hay unos grupos religiosos, por ejemplo, las adoratrices, que trabajan y lo han hecho de una manera extraordinaria en ir acogiendo a estas personitas. Aquí ya tenemos un grupo de trabajadoras sexuales que a través de las hermanas, de las adoratrices, ellas vienen allá mismo en la casa, les ayudan a ellas a formarse en algunas tareas que les pueden permitir un recurso. Pero a pesar de que ellas reciben esa formación, ellas terminan diciendo, padre, es que en este oficio que me enseñaron, yo no gano tanto como puedo ganar en la prostitución. Entonces, bueno, no va a mantener la prostitución porque ellas dicen que a través de este trabajo sexual, como llaman ellas, pues pueden llevar sustento a sus familias. Padre, ¿qué nos falta en Colombia? Más solidaridad, más amor al prójimo, más autoestima. ¿Qué es lo que necesitamos realmente los colombianos para que nos encalcemos si llegamos a un país más equitativo? Alguna vez yo entrevistaba a Ignacio Larrañaga y le preguntaba cuál es el problema del ser humano, en dónde radica el problema mayor del ser humano. Yo recuerdo que Larrañaga me decía el ego. A veces el ego ha llevado a que nosotros simplemente nos preocupemos de nosotros mismos y a veces nos importa muy poco el otro. Y eso lleva a que no haya una realidad que existe desde la fe y se llama la misericordia. Cuando yo soy, vivo para mi propio ego, a veces termino siendo indolente con el dolor del otro. Entonces, la misericordia dice que no solamente debo dolerme del otro, que eso de alguna manera es sentir pesar del otro, sino involucrarme en el dolor del otro. Y involucrarse en el dolor del otro implica que uno tiene que desprenderse incluso del material. Y cuando uno maneja su propio ego, uno le cuesta mucho desprenderse. A uno le dicen que le dé una camisa a alguien o que le regalen los zapatos y uno busca lo viejo. Uno es capaz de decir es que eso no lo estoy poniendo hoy, yo soy capaz de compartirlo. Esto que a mí me sirve hoy, no lo que no me sirve, lo puedo compartir con el otro. Entonces, en el fondo es un problema de aprender a compartir. Yo creo que desde los sabores de la humanidad el ser humano se ha vuelto un egoista con el mundo, con el entorno. Yo creo que cuando uno aprende a compartir lo que tiene, no lo que le sobra, uno empieza a descubrir que estas personas también necesitan de eso que nosotros podemos ofrecer. La Sagrada Escritura nunca dice que los bienes materiales son malos, sino el uso que yo hago de ellos. El bien material como tal no es malo, sino que es la manera como yo utilizo esos bienes materiales. Yo puedo tener bienes materiales y a través de ellos poder tener una calidad de vida, pero el problema es cuando yo pienso que esos bienes materiales son solo para mí y yo no los comparto con los demás. Este domingo entrante hay una parábola que es muy interesante y nos propone la lectura del domingo que es la parábola del que es uno bien y el pobre Lázaro. ¿Cuál es el problema que ofrece esa parábola? No condena la riqueza, sino condena la actitud del rico que piensa que solamente es para él y no puede compartir con nadie porque se le puede acabar. Entonces, empieza a mirar al pobre, perdón, a no mirarlo, el pobre se vuelve como un invisible, como un ser que no es parte de la vida del mismo que tiene sus bienes materiales y que puede sublutarse de ellos pero también compartirlos con el otro. El problema de la miseria y del hambre en el mundo es un problema de compartir. Si yo comparto lo que tengo de alguna manera pues eso me permite a mí ser feliz de ayuda al otro y eso me permite a mí también abrir las puertas de la presencia. A usted, Padre de Pacho, muchas gracias por compartir, por compartir la palabra de Dios, por compartir su pensamiento, por compartir su columna semanalmente en el opinadero y por compartirnos hoy estas reflexiones. Muy amable. A usted, muchas gracias al opinadero también y a quien nos siguen por las redes sociales pues todos los domingos tengo una columna allí y le agradezco a quienes son o hacemos parte del opinadero que nos lee y a través de estas columnas pues tenemos una opinión independiente y que lo que más me gusta de la opinadero es que es abierto al pensamiento y a la opinión de cada uno. A veces escribo sobre tecnología, a veces escribo sobre ciencia, escribo sobre religión, escribo sobre ética y siempre me permiten las columnas allí porque es un espacio abierto para el pensamiento de la región. Muchas gracias a usted Padre Pacho y a ustedes amables seguidores ya saben en www.elopinadero.com.co y búsquenos también en Facebook como elopinadero.com.co Hasta entonces.